Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Hoy día estamos comenzando una de las semanas más importantes en nuestra vida como cristianos. No sé si han visto, pero en el evangelio de Juan, dos tercios de ese evangelio habla simplemente de la última semana de Cristo en la tierra. Y nosotros como seres humanos podemos ser distraídos en estos días. Si tienen niños y los niños están fuera de las clases, es muy fácil estar ocupado en cómo cubrirles y cómo hacer los quehaceres de la casa. Algunos de nosotros aprovechamos y nos vamos de vacación para pasar con nuestras familias. Y otros tenemos que trabajar hasta doble por la presión que tienen otros en esa temporada de fiestas. Pero yo les pido, les imploro que no pierden de vista lo importante de aprender de nuestro Señor en estos días. Porque aún si yo no estuviera aquí parada hablando, los actos de Jesucristo en esta semana hablan por sí mismo. Es la historia de un amor tan profundo derramado por ustedes y por mí. Así que hágame el favor de pasar en el devocional de cuaresma, de leer los textos correspondientes, de venir a los servicios si pueden y de estar presente a lo que el Señor nos quiere enseñar en estos días. El domingo de Ramos es un domingo donde Jesús ya ha venido de Galilea y de las otras partes donde Él estaba predicando. Consciente se había puesto la cara hacia Jerusalén, sabiendo que allí hay no solamente las autoridades políticas, pero también religiosas. Y Él llega a Bethphalde y Betaní y allí según el texto se monte en un asno y comienza a descender por el pendiente donde queda el monte de Olivas con camino hacia Jerusalén. Pero quiero saber, ¿ustedes sabían que Él estaba literalmente dramatizando la profecía que se encuentra en Zacarías? Yo quiero que abren sus Biblias, por favor. A la página 611, estoy en Zacarías capítulo 9, versos 9 a 10. Si tienen esa Biblia es en la página 611. Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Díganme amén si están conmigo. Esto es importante para entender lo que Jesús está haciendo en el Domingo de Palmas. En Zacarías capítulo 9, comenzando con el verso 9. Escuchan. Alégrate mucho, hija de Sion. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia tú, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pohino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco del combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar. Desde el río Ufrates hasta los confines de la tierra. Eso es una profecía que la gente de Israel hubiera conocido cuando Jesús estaba tomando la decisión que tomó. Luego, en Zacarías 14, verso 4, encontramos más. En la página 613, Zacarías 14, comenzando con el verso 4. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de Olivos. Y se encuentra al este de Jerusalén en el monte de los Olivos. Se partirá a dos de este a oeste. Formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huyerán por el valle de mi monte porque se extenderá hasta Azal. Huyerán como huyeron el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces, vendrá el Señor, mi Dios, acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional. ¿Le recuerda de lo que Jesús decía que iba a pasar cuando Él volviera? Pues cuando llega la noche, seguirá alumbrando la luz. Ni la noche es noche para Él. En aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que sólo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llega la noche, seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. Tanto en verano como en el invierno. Jesús dijo que Él era agua. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. ¿Por qué le estoy llevando esa profecía? Porque para entender lo que Jesús estaba haciendo el domingo de Ramos, hay que entender la profecía de hace años. Y la gente de Jerusalén esperaban ese rey que venía montado y esperaban que ese rey iba a hacer ¿qué cosa? A liberarlos de los romanos, pero aún en la profecía decía que el rey venía montado ¿sobre qué? Un asno. Y si fuera un rey político con poder militar, él estaría montado ¿en qué cosa? En un caballo, no en un asno. Jesús está dramatizando la profecía de Zacarías y aún en ese proceso de dramatizarlo, Él está enseñando a sus discípulos y a nosotros mismos que la forma de Dios no es la forma de este mundo. Quiero que piensan en un momento que has pedido que el Señor mueva una montaña en tu vida. Le has implorado, le has dicho Señor, venga por favor con tu poder, con tu gloria, mueve estas cosas, sea mi rey. Levanta las manos si has pedido al Señor así. Solo tres, no les creo. No les creo. Todos tenemos montañas en nuestra vida y pedimos a Dios, venga, sea mi Señor, sea mi rey, escuche mi clamor. Y como la gente que gritaba, Osana, bendito el nombre de él que viene en el nombre del Señor. ¿Verdad? Nosotros alegre, clamándole. Y cuando él llega, montado en un asno y comienza su caminata a Jerusalén y le vemos a la gente despreciarlo, gritarle, escupirle y él no dice nada y termina crucificado. Y la gente dice, ¿qué rey es este? Señor, yo te pedí, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo quería un Señor de poder. No es que tu palabra dice que puede hacer todo. Y vamos de Osana a crucifiquen. Señor, yo no necesito eso. Yo te pedí solución. Yo te pedí sanación. Yo no pedí convicción de pecado. Yo no pedí un sentir de quebrantamiento más profundo. Yo quería que apareciera en una forma diferente. La victoria que me estás ofreciendo, Señor, no es la victoria que yo quisiera. Muchas veces nosotros clamamos al nombre del Señor, pero cuando él viene, cuando él comienza a actuar en nuestras iglesias, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, rechazamos lo que hace, porque lo hace en una forma distinta a lo que nosotros queremos en nuestra propia voluntad. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 19, de donde acaba de leer, Lucas 19, si vemos en el verso 28, dice la entrada triunfal, lo que acabamos de leer. Jesús entrando y toda la gente gritándole, Osana, bendito él que viene en el nombre del Señor. Él es nuestro rey, él es nuestra salvación, él nos va a proteger. En el verso 41, el mismo capítulo, justito después de entrar, ¿qué dice el verso 41? Y dijo Como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto de tus ojos. Jesús entrando en la ciudad y si has ido a Jerusalén, más bien podés entender mejor que él se montó en el asno allí en Bethphage, baja el monte de olivas, donde a la izquierda hay un montón de tumbas judías, justito de ese texto de Zacarías, esperando el gran rey que va a entrar en Jerusalén, en ese mismo lugar. Y a la derecha está un montón de árboles de olivas. Y está hecho ahí una iglesia en forma de gota de llorar. Y ahí es donde Jesús miró hacia la ciudad de Jerusalén. Si supiera lo que realmente le trae paz, si supiera Jennifer, lo que verdaderamente necesita para tu sanación. Si supiera, si confiara en mi manera, no en tu fuerza, no en tu voluntad, no en lo que ves. Y Jesús tiene una resolución, pero por el hecho que no lo veas, ahora tus ojos, Jerusalén, están cerrados. Te sorprendían días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Levanta la mano si en algún momento has dejado pasar la visitación del Señor, porque vino de una forma que no querías. No así, Señor. Prefiero esperar otro rey. No así. Y como muchas veces nos pasa a nosotros, el dolor de Jesús, por lo que la gente y nosotros no podemos ver, se convierta en ira. Verso 45. Luego entró en el templo y comenzó a echar de ahí lo que estaban vendiendo. Escrito está, dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. A veces el mismo Señor llora por lo que nosotros como iglesia hacemos, por nuestra falta de habilidad, de entender que apegarnos a Él en oración es el llamado y el propósito. Tantas otras cosas que andamos haciendo. Entonces, para la gente de Josana, a crucifiquenlo. Y de Jesús recibido como rey, al estar llorando y enojado por lo que nosotros no vemos. La pregunta que yo tuve cuando estaba preparando para el sermón es, Señor, ¿qué puedo hacer yo en mi vida por no ser tan susceptible a esas olas de la vida que me hace desviar de tu voluntad? Que me hace gritar, oh sana en un momento y crucifícanlo en otro. ¿Qué puedo hacer yo para hacerle más fiel? Y el Salmo 118, yo creo que contiene parte de la contestación del Señor. Nilda lo leyó y la primera parte del Salmo comienza, alabemos al Señor porque Él es bueno. Porque su misericordia permanece para siempre. Levanta la mano si algún día has gritado eso, declarado eso. Yo espero que todos, que en algún momento, sin ansia y diciéndole que lo digan, han dicho el Señor es bueno. Y su misericordia es para siempre. Pero luego llega, en medio de la angustia, verso 5, clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo simples mortales me pueden hacer. No tengo miedo de lo que los simples mortales me pueden hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odien. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Todas las naciones me han rodeado, pero el nombre del Señor las venceré. Parte de lo que el Salmo 18 nos está enseñando es para serle fiel al Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. No en las circunstancias, no en lo que dice la gente, no en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero tenemos que decir, ¿qué me pueden hacer simples mortales? Porque yo soy hija de Dios. Quiero que pongan a pensar en Jesucristo. Jesucristo tuvo un llamado del Padre. Un propósito por lo cual Él se estaba montando en el asno, bajando por el monte de Olivas. ¿Qué tal si Jesús al escuchar la gente gritar, osana, hubiera dicho, ¿sabe qué, Señor? Mejor que no voy a ser crucificado, voy a ser rey porque quieren rey. ¿Qué hubiera ocurrido en la historia si Jesús hubiera tomado el poder político? Tal vez un rey bueno por un rato, pero no hubiera vencido el pecado y la muerte. ¿Cuántas veces nosotros, con el propio llamado que tenemos de nuestras vidas, nos distraemos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, comenzamos a escuchar esas voces más fuertes que la voz del Señor, o peor, las voces en nuestras cabezas? Y nos desviamos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús pusiera su confianza únicamente en lo que decían los demás? ¿Has estado con gente que por un momento te están diciendo, sos bueno, sos tan dulce, sos generoso, sos no sé qué, buen amigo, buen esposo, buen líder. Y el día siguiente te están echando tierra. ¿No? Nos ha ocurrido a nosotros y hemos sido los de echar tierra también. Bien, ¿qué tal si permitiéramos los simples mortales determinar nuestro valor, nuestro llamado, nuestro propósito de vida? Jesús escuchaba las alabanzas de Osana y los gritos de crucifíquenlo, pero sus ojos estaban puestos en su Señor. Yo creo que la cosa más valiente de todo lo que ocurrió en la Semana Santa, ocurrió en el jardín de Getsemane. Y si conoce cómo está la geografía, está Bethphalde donde se montó en el asno por allí y una gran montaña donde se baja hasta el valle de Quidrón y hay que cruzar ese valle para entrar en la ciudad de Jerusalén. Y el jardín de Getsemane está a la orilla allí, viendo hacia arriba el monte de Olivas. Y Jesús, estando en ese jardín de Getsemane, viendo hacia ese monte de Olivas de donde Él venía, llorando por lo que la gente no miraba, de rodillas dice que estaba sudando y los gotitas de sudor hasta salían como sangre. Levanta la mano, así has clamado al Señor y sentiste que estaba sudando sangre. Y ahí estaba el Señor, de rodillas. Y la cosa más valiente que Él llega a hacer. Yo no quiero esa copa, Padre, yo no quiero esa copa. Pero sea tu voluntad y no la mía. ¿Qué tal si Jesús no hubiera sabido seguir la voluntad del Señor, no de lo de Él? ¿Qué tal si el Señor hubiera dejado viar por sus sentimientos, por los obstáculos enfrente, por lo que decía la otra gente, por la falta de fidelidad de sus discípulos? ¿Qué tal si no tenía ojos puestos en su Padre? Y qué tal nosotros, en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de necesidad, cuando el Señor no aparece como nosotros quisiéramos. Queremos dar la vuelta y decir, ya, ya basta. Señor no está a mi lado. ¿Qué tal si en esos momentos nos aferrábamos más a la fidelidad de nuestro Señor? Tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres mi refugio. Tú eres el Señor en lo cual confío. Tú eres mi Rey y mi Salvador. No porque lo siento, no porque se mueve la montaña, pero porque lo declaro. Porque siento el llamado tuyo en mi vida. Nosotros como cristianos creemos que la cruz de Calvario, la cruz en la cual fue crucificado Jesucristo, fue la forma que Dios venció la muerte. Pero cuando estamos en medio del sufrimiento y de la muerte, muchas veces el corazón quebrantado dice, Señor, pero usted tenía el poder de vencer la muerte. ¿Por qué me tiene aquí? Y por el sacrificio de Jesucristo, por la fidelidad de Él, nos promete una vida sin muerte final. Tenemos vida y vida eterna, pero no de la forma sencilla, de la forma de la vía dolorosa en momentos, pero igual la presencia de nuestro Señor. Quiero concluir abriendo sus Biblias del Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Como le digo, el Evangelio de Juan es lindísimo leer en Semana Santa, porque tanto que tiene de enseñarnos. Y en el capítulo 15, en esta Biblia es en la página 710. En el capítulo 15, comenzando con el primer verso, Jesús dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es Él. Toda rama que en mí no da fruto, la corto, pero toda rama que da fruto, la podra, para que dé más fruto todavía. No es un proceso fácil, pero es un proceso de formar fidelidad, y discipulado en nosotros. Si ve en el verso 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué es nuestro llamado principal en la vida? Ser discípulos. Ser discípulos y hacer discípulos. Seguir con Cristo, con el Osana y el Crucifiquenos. Seguir con Él hasta la cruz y la tumba vacía. Porque Él necesita de nosotros para los demás conocer de su amor. Sigue también en el verso 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado ¿qué? Amigos. Usted es amigo de rey de reyes y señor de señores. Usted está prometido tener un Dios que camina a su lado como amigo. No como desconocido. Como alguien que dice en medio del sufrimiento más profundo, no te dejo. Ahí estoy. y yo voy a tomar aún ese sufrimiento y lo voy a convertir en algo para mi gloria si me des aún tu dolor. En el verso 18 Jesús nos dice, Jesús está hablando de sus discípulos antes de ser crucificado. si el mundo lo aborrece tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Jesús conoce el rechazo, el dolor y conoce lo difícil que es estar en este mundo. Si fueron del mundo, el mundo los querería como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino yo los he escogido de entre el mundo. Ustedes son escogidos. Escogidos del Señor no para sufrir, para estar con Él en medio del sufrimiento y para dar el fruto de ese amor tan profundo que está siendo derramado en sus vidas. Pero tenemos que rendirnos a una paz que no es la paz de este mundo, a una victoria que no es una victoria de militar, a un llamado que no es un llamado fácil a un tomar nuestra cruz y seguirle a nuestro Señor. En el verso, en el capítulo 16, comenzando con el verso 20, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Levanta la mano si has llorado. Por favor, que sean todos. Conocemos el dolor. Van a llorar. Pero Jesús dice, se pondrán tristes, pero su tristeza se convirterá en alegría. la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes pero cuando vuelve a verlo se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Toca a alguien y dígale, nadie les va a quitar esa alegría. Porque que puede hacer los simples mortales si tu alegría viene del Señor que te pueden hacer los simples mortales y si tu llanto viene de haber enfrentado la muerte estamos sirviendo a un Señor que ha vencido el pecado y la muerte pero nosotros tenemos que confiar que el paz de la paz de este mundo no es la paz de nuestro Señor la victoria que nos va a guiar no es la victoria fácil pero es la victoria que vence el mundo. Termino con el capítulo 16 verso 33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz yo no les estoy atormentando dice Jesús yo no les estoy no contestando por dejarles cuestionando yo les estoy guiando a las cosas que producen paz pero tienen que confiar tienen que darme tu dolor tu vulnerabilidad tu corazón tu necesidad de ser sanado me lo tienen que dar no lloren para que se componga tu esposo si no estás dispuesto que Dios trabaje en tu corazón no ore para que cambia un líder si no estás dispuesto que el Señor te cambia a vos no no oren para que tu iglesia cambia si no estás dispuesto a que te cambian a ti Jesús dice yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense toquen a alguien y díganle anímense anímense yo he vencido el mundo yo he vencido el mundo servimos a un Señor que usa la muerte y una muerte dolorosa y vergüenzosa para vencer el mundo síguenle a Él su camino y en el momento que ustedes como yo cambian de Hosanna a Crucificano no dan la vuelta por dolor ni por vergüenza confían que su misericordia es eterna y su gracia le cubre búsquenle búsquenle para que para que Él sea la razón por lo cual los simples mortales no tienen derecho de definir quién sos qué haces qué vales o qué haces búsquenle al Señor con gratitud me quiero acercar sólo tengo mi vida aceptada no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi reventor mi amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí vamos a cantar toda esta canción al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por él con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptada no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi redentor amor amado Señor eres todo para mí te adoraré al día de mi vida no quiero vivir si no estás junto a mí precioso Jesús mi redentor mi amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí Señor